Pérez Celedón es el cantón número 19 de la provincia de San José, que está lleno de atractivos donde pasarla bien, con la familia, con amigos y hasta solo. Pero, ¿conocemos qué lugares visitar? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué actividades se pueden hacer? Por esa razón, la Universidad Nacional C de Región Brunca llevó a cabo el proyecto Rutas Turísticas para el Encadenamiento Productivo y el fortalecimiento del liderazgo comunitario de Pérez Celedón. Como parte de los resultados, se dio el lanzamiento del sitio web quehacerenpérez.com. Por medio de esta página, las personas pueden conocer las tres rutas turísticas que se definieron de acuerdo a lo que encontraron. Se trata de, la primera, agroturismo. Tiene que ver con todas las actividades agrícolas donde las personas desarrollan el tema relacionado con agricultura local. La dos es el senderismo. Todo lo relacionado con caminatas, donde se pueden combinar otras actividades como visitas a las cataratas, la observación de aves y demás. Y la última, turismo rural comunitario. El turista se involucra en actividades comunales en diferentes partes de los distritos. Todavía estamos confeccionándolas, depurando detalles, porque hoy exactamente es el lanzamiento de la página web donde está todo eso incorporado. Es decir, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede accesar y ver todo lo que hay en Pérez Celedón. Entonces vamos a mostrar un poquito de qué se trata. Y dentro de ello están las tres rutas, bajo esa línea conductora que son el senderismo, rural comunitario y agroturismo. Este proyecto tiene varios años de que se está trabajando. Iniciamos en el 2020 a trabajar y a ejecutar. Sin embargo, desde el 2019 empezamos con reuniones con el alcalde, con el consejo municipal, con diferentes instituciones públicas y privadas, para gestionar cosas, para lograr iniciar en el 2020, ya ahora sí con las comunidades, yendo a distritos, comunidades, haciendo reuniones, talleres, recopilando información, articulando con la oficina de gestión turística. Y entonces hemos ido en ese proceso y ya hoy hacemos una muestra, el trabajo continúa y vamos en ese proceso. En esta etapa se incluyeron 117 atractivos y 83 sitios de hospedaje. Los interesados y quienes no formen parte también pueden solicitar su ingreso. Las rutas no tienen una cantidad definida de atractivos, de hoteles, o restaurantes, o operadores, sino que todos, porque pueden haber atractivos que responden a diferentes rutas. Entonces no necesariamente un atractivo está diseñado solo para una ruta, sino puede ser integral. Esto significa que tenemos, bueno, en total tenemos 116 atractivos, tenemos 83 restaurantes, 83 empresas de hospedaje o de alojamiento, y eso nos ha ido llevando a ir construyendo los atractivos en conjunto con todo lo demás, las rutas que estamos haciendo. Eso cómo se hace, a través de categorías. Entonces las categorías turísticas se dividen, cada atractivo turístico se incorpora a una categoría y esta funciona de acuerdo a las rutas. En este caso, Erick, las rutas para definir no es que van de un distrito a otro, sino que son los atractivos, ¿verdad? Por ejemplo, en el senderismo, que en el senderismo puede ser que sea Jerónimo, de ahí se desplacen arriba. Sí, las rutas no son un itinerario, eso hay que dejarlo claro. A veces la gente espera un itinerario con horas y fechas, no. Las rutas son una línea conductual, ¿verdad? Yo quiero hacer agroturismo, entonces me muestra todo lo que hay y yo puedo gestionarme mis propios recorridos, mis propios itinerarios. Eso es lo que buscamos. Para quienes trabajan en turismo, esta es una gran vitrina. Nosotros somos de finca La Molina en general, estamos ubicados en Santa Rosa, eso queda en Río Nuevo, estamos a 15 minutos del centro, sobre Carretero. ¿Qué significa formar parte de este proyecto de rutas turísticas? Para nosotros es de vital importancia, porque con eso podemos involucrarnos un poquito más con lo que es el turismo. Acá en Pérez Saledón hay mucha gente que todavía no conoce de nosotros y pensamos que es de gran importancia que la gente nos conozca. Somos un negocio meramente familiar, meramente tradicional, con atractivos para toda la familia. Nosotros tenemos un tour de café y en la comunidad hay muchos tricheros y hay diferentes lugares así de camping, cosas así. Entonces sí es muy importante para nosotros. Claro, a veces las personas no saben qué hacer un fin de semana y esa es una excelente opción. Sí, 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 es para salir y distraerse un poco de todo lo que es aquí, la ciudad y todo eso, ya que es un pueblo entre la montaña y así. Entonces es para relajarse y todo. Esta iniciativa es apoyada por diferentes organizaciones, entre ellas la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura del Cantón. Vengan a nuestro país y principalmente a la primera zona físmica que es la nuestra. O sea, el turismo es transversal a todo, al comercio, a la industria, a la agricultura. Y ahora tenemos que dedicarnos a capacitar a la gente para que la gente pueda ser bien extendida y vuelva otra vez. Este nuevo sitio se viene a sumar a los esfuerzos que se trabajan desde la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad de Pérez Celedón para promover más el cantón.